La Pachamama 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 Cada vez se va haciendo cada vez más grande esto. ¿Y qué mensaje nos está dando la naturaleza todo el tiempo, no permanentemente? Bueno, la naturaleza nos está dando el mensaje de que tenemos que tomar conciencia de que si realmente no nos juntamos entre todos, sin equidad de razas y credos religiosos y políticos, la vamos a pasar mal. Porque así nos está demostrando con la cuestión del río. Eso lo hemos visto y la estamos padeciendo. Y bueno, la gente cada día tiene más necesidades de estar mejor. Yo creo que tenemos que sacarnos la mochila que llevamos a la espalda con tantas piedras y mirarnos entre nosotros. Dejar de pelearnos tanto por a veces cosas que realmente no tienen como solución. Sí, tienen solución. Es hablar. Yo creo que el diálogo es lo más importante. Y no sacarnos tanto el cuero, que eso es lo que vale también. Y si hacemos algo mal y nos dicen lo que realmente está mal, que lo reciban. Pero que no nos hagan más daño del daño que ha recibido el pueblo originario. Y también nosotros todos los seres humanos, no solamente los pueblos originarios, sino todo lo que sea algo vivo, todo lo que sea natural. Debemos respetarnos entre todos. Este es un buen momento para hacer un análisis sobre la relación intercultural en que existe entre los pueblos milenarios y las comunidades actuales. ¿Ha habido avance en este sentido? En la realidad está más que en los papeles y en las palabras. Porque en lo hecho real y concreto, muy poco. Porque este territorio, nosotros acá no estamos a la vera de la ruta. Nosotros tendríamos que estar del otro lado del alambrado, porque es nuestro territorio, son nuestras tierras. Y sin embargo, están alambradas y sin autorización de nosotros. Realmente Dios hizo el cielo tan grande y tan lindo y el sol, que allá el hombre no puede llegar para ponerle alambrado. Entonces nosotros acá en la tierra, tenemos que tratar realmente de entre todo, lo que podamos, ¿no es cierto?, que el avance que vos decís que hemos logrado, hay algunas instituciones que han comenzado a tomar conciencia de lo que podemos hacer entre todos juntos. Porque Dios, nuestro Creador, hizo todo esto natural para todos nosotros. Y que todos nosotros lo disfrutemos de la misma manera. Pero todavía no se ha logrado, y eso se tiene que lograr. Hemos comenzado, pero yo tengo la satisfacción de haber tenido una linda familia, como mi madre, mis abuelos, mis tíos. Y Dios me ha premiado mucho. Y la Pachamama, con todo lo que me ha dado una hija, un yerno maravilloso que me han dado, me han dado dos nietos preciosos, Fernando, Patricia, tanta gente, Silvina, tanta gente en la comunidad de nosotros, ustedes, realmente que no me alcanzan las palabras para decir, gracia vida, porque me ha dado una buena vida el ser. Más allá de que a veces yo también me porto mal. Y bueno, yo creo que hoy homenajear a nuestra madre tierra es bueno y es lindo. Y yo me siento muy feliz de ver a todas las personas que están con nosotros y que trae cada uno su ofrenda pensando de que vamos a tener una vida mejor. Y la vamos a tener, pero tenemos que comenzar. Entre todo, vamos a tener una vida mejor. Pero nosotros tenemos que ser la guía de nuestra vida. Nosotros mismos tenemos que ser dueños de nuestra vida. Que no hagamos a veces como la comparsa, que primero va al tamborero tocando el tambor y a veces nosotros estamos ciegos y lo seguimos y no sabemos para dónde vamos. Abramos los ojos y cada uno escuche la música que quiera escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.